Bienvenido a un video que le mostrará cómo usar su TI-83 u 84 para calcular un determinante. Ahora hay otro video que le muestra cómo hacerlo a mano pero si está utilizando determinantes para resolver una variedad de problemas de aplicación, diga el área de un triángulo en el avión coordinado aún puede incluir la regla de Kramer. Es agradable poder verificar sus determinantes para ir adelante y mostrar cómo puede hacer esto. Digamos que quieres encontrar al determinante de estos dos matrices. Bueno, lo primero que debemos hacer es ingresar estas matrices en la calculadora. Entonces, si presionamos Second, Matrix, vaya al menú Editar. Flecha a la derecha dos veces, y luego presione Entrar para la matriz A es un 2x2. Solo ingresamos en dos elementos o menos 8, menos 3, 9 y 1. Vamos adelante y entremos en la matriz B bien. Así que presionaremos Segundo, Matrizar de nuevo, ir al menú Editar, desplazar hacia abajo a la matriz B y luego presionar Entrar. Entrar en 2x2 para las dimensiones y ahora ingrese los elementos. So 7, 9, 2 y 4. Ok, ahora solo necesitamos volver a la pantalla de inicio. Así que vamos a presionar Second, Salir y luego vamos a presionar Second, Matrix otra vez y luego flecha a la derecha una vez a las matemáticas. Y la primera opción es Det y eso es determinante. Entonces presionamos Enter. Esto lo trae de nuevo a la pantalla de inicio, y luego seleccionamos la matriz A o Second, Matrix, Matrix A se selecciona para que presionemos Entrar, Padres cerrados y presionar Entrar. El determinante de la matriz A es igual a 19, y podemos hacer lo mismo para la matriz B. Pero una cosa que podemos hacer para salvarnos algunos tipos es presionar Segundo, Entrar. Eso trae la entrada anterior y luego podemos editar esto. Para que podemos volver a matriz A y luego borrarlo. Y ahora podemos volver y seleccionar la matriz B entonces, Segunda, Matriz y luego Opción 2 o solo ir adelante y destacar la matriz B. Presione Entrar, Padres cerrados y presione Entrar, así que el determinante de la matriz B es igual a 10. Ahora sabemos que es muy fácil verificar estos que debemos tener multiplicar 7 por 4 que serían 28, 9 por 2, eso sería 28 18, que es igual a 10. Para encontrar el valor de un determinante 2x2 hexaneutones la calculadora gráfica no es una gran ventaja pero si quieres encontrar el determinante de un 3 por 3, Obviamente, esto requiere un poco más de trabajo, por lo que ser capaz de verificar que el valor es una característica agradable. Vamos adelante y vea si podemos encontrar el determinante de esta matriz. Así que primero ingresaremos esto en la matriz A. Así que de nuevo, Segundo, Matriz, vaya a editar, presione Enter ahora es un 3 por 3, ingrese a los elementos. Y volver a la pantalla de inicio, Segundo, Salir y luego para mostrarla una vez más podemos presionar Segundo, Matriz, en el menú de Matemáticas, y luego la primera opción es para determinante. Seleccione la matriz A, cierre a los padres y luego presione Entrar y este determinar es igual a 18. Así que esto sería un mayor más seguro porque tenemos que utilizar el método diagonal o el método de expansión del cofactor para hacer esto a mano. Espero que encontreste este video útil, gracias por ver. Gracias. Gracias.